Destruigamos, unos patiamos culos, vamos, uh Pam Se cayeron los malditos Mueran coño Uh Uh Toma Concha tu madre Uh Nadie puede contra Drats el Destructor Pam Vamos a darles ahora unos golpecitos Vengan así a mi Muere Uh Oh no, un Venom Dos Venom Oh shit Me llevo a su Venom Uh Toma Ahora si ya les cayó Batista Uh Pam Este poder es bueno Muere Toma Retirada Vámonos Drats Retirada de la casa de No, la nave No 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 Nos quedamos atrapados Llegaron Oh rayos Oh rayos Llegaron los enemigos Oh shit Muere Uh Ah, lo quería tirar Ahí viene alguien Alguien no tan poderoso Pero ahí viene Esperemoslo Que pez no vino Oh shit Muere Muere concha Tu madre Uh Uh Ja, fuerzas Adios ¿Qué es esto de ahí? ¡Mi nave! Uh Oh Se buggeó Ja Ahí así Drats Salvó el mundo Oh no Ahí está Necesitamos el Oh Vamos a crear una misión Super pro Bueno, primero Llevemos a Car Freixen Necesitamos llevarlo ¿Dónde se va? ¿Dónde lo dejamos? Oh El aro de fuego Oh shit ¡Mi spiggy! Ja ¿Qué haces ahí Mi spiggy? El aro De fuego Oh ya Uh Ja Ok Él aparece Entonces ahorita ponemos Unas rampas Y todo el pedo ¿No? Oh Mi moto Así que vaya Rayos 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 Rayiños Bueno Vámonos aquí Reparar rápido Oh shit ¿Qué pedo? Oh Utilicemos el autovolador Ay pues sí Oh shit No No vuela Ah Se transforma ¿Pero cómo lo transformo? Ah Qué tonto A ver Según vuela ¿No? ¿Qué es esto? Oh Oh Yeah No Pero yo quiero Volar ¿Con cuál disparo? Oh yeah Ahí hay un malo Muere Oh No se muere Ya con eso Ya se murió Pero no A ver Queremos transformarlo En un autovolador Oh Fuck yeah Vámonos Drats Uh Super auto Super auto Este juego me divierte mucho A ver Tenemos que encontrar a Carl Fredricksen Oh Perdón Capitán No se que Oh Creo que ya lo vi Es este wey ¿No? O no Es Stiger ¿Quién es esa? Es Cenicienta ¿Alguien ha visto a Carl Fredricksen? Pam No Oh ¿Quién es ese wey? Ah Es el príncipe azul Bajemos Bajemos lentamente No No está aquí Uh Ok No está acá tampoco ¿Quién es? ¿Quién es? Ah Es bella Oh shit La apachurra Oh Muere Fenómeno De circo Uh Persecución HD Muere Oh no le di Muere Estúpido calabaza Winnie Cuidado Yo te ayudo Pam Oh rayos Nos rodearon Cuidado Winnie Oh fuck Te atropellé Pobre Winnie Muere No Cusco Cuidado Oh shit Ya murió Ah no iba En su paracaídas Winnie Put Ten cuidado Yo te ayudo Saquemos los misiles Oh shit Me volteo No No Tigger Ay Tigger Es Tigger Woo Oh fuck 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 Agua espinocho que te puedo matar Muere Yeah Oh no Una calabaza Maldita Woo Oh la shit Woo Oh rayos Ahí está Ahí está Sí Perfecto Muere Yeah Vámonos Vámonos Con todo lo que tenemos Oh rayos Un gordo Ese gordo Quería matar a Winnie Muere Morirás Pagarás por tus pecados Pan A fuerzas Ah sí Vamos a crear una Una misión Donde Tienen atrapado a Winnie Pooh Y lo tenemos que salvar Está en la torre más alta Ja Ah la fruta ¿De dónde salió ese güey? A ver vamos a poner un chingo de enemigos aquí Ja Que se arme la party hard ¿No? 3 4 5 6 7 8 9 10 10 de cada uno De este 5 Sin control 2 3 4 5 6 7 8 Pongamos a A estos soldados que Pues más o menos ¿No? 3 4 5 6 7 8 9 10 A estos güeyes 1 2 3 4 5 A estos también 1 2 3 4 5 Este 2 Porque A ver Bueno si de estos uno Uno de cada uno Un secuacerdo Disfraz de no se que Un maliente Disfraz de comadreja Calabaza sorpresa Osito vampiro Shit se va a armar muy hardcore eh Un shock Disfraz de barro Buggy Guardia del rey Guardia del rey Unos Dos Tres Unos Dos Uno Dos Tres Uno Uno Son los depredadores Y uno Tenemos que salvar Ay no se me olvidó Poner a Winnie Pooh Era lo esencial Y no lo puse A ver Ese No Aquí está Vamos allá Rápidamente Tenemos que salvar A A Winnie O a quien A quien no puse Recuerdo que no puse Alguien eh A ver Ah Vamos a salvar al Tron Bueno no Al Winnie El Winnie mola Porque Es adorable Aquí está Descuida Winnie puto Salvaremos Ahí está Necesitamos llegar Al 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 helicóptero Al helicóptero De rescates Pero necesitamos Ayuda de alguien más De El Capitán América Ah no es cierto Déjenme ver a quien tengo Oh rayos Ah si es aquí Pero es con el ratón Rayos Necesitamos La ayuda de A quien tenemos Oh Está A quien podemos poner Hombre hormiga No ¿Quién es este wey? A Dross La ayuda de Dross Vámonos Al rescate Woo Bam En el blanco Ya llegué Winnie Woo No El helicóptero No Ya petó esto Winnie Ten cuidado Ten cuidado Te agarro Ah Sálvate Oh shit La estampé en la pared Ten cuidado Oh se cerró Se cerró la entrada Nos están esperando afuera Winnie Oh shit ¿Qué hacemos? Tenemos que Solicitar ayuda Winnie Ven 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 ¿Qué hacemos? Muere Ah No es cierto Espera Winnie Oh Diablos Winnie No espera No Espérate Estás conmigo No pasará nada Y vamos Winnie No Casi te mato ¿Estás loco? Eres muy hardcore Sálvate Ahí voy Soldado del invierno Ayúdanos Dross Ayúdanos Corre Winnie Rayos no llegamos Tú sí llegas Sálvate No 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 pude salvar a Winnie Poo Tú es por tu culpa Psh Pam Buen día Descuida Descuida Dross Yo te ayudo Mueran Muere Muere Quieres que juegue Fútbol Contigo Por aquí Tiene que salir Otra vez Winnie ¿No? Oye Oh yeah Hijos de la shit Necesitamos la ayuda De Optimus Prime Ah Eso que Ah Hijos de la shit Muérete Pinche escoba Loca Tú ya Ya me cagaste No Se cayó No ¿Otra vez me tiraron? Oh diablos No Ya se cayó Ahora sí Pinche escoba Loca Muere A ver No revivió Winnie Peto Hay más enemigos Oh ya vi El Jafar Ahí te voy Esto es por Winnie Pa Oh lo partí Fuerzas Muere ¿Creen que siga Winnie Ahí? Vamos a ver No 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 está Necesitamos llegar Al helicóptero Marvel Pero ¿Cómo llegaremos? Ya se Con el uso Dale a la imaginación Pondremos Una de estas Cosas ¿Cómo se llaman? A ver Oh ¿Qué es esto? Ah ya ¿Ahora qué es eso? ¿Dónde está el hueso? ¿Aquí? A ver ¿Dónde coño agarra eso? ¿Pero qué cojonesca me entiende? Oh Palacio del Jafar No Esto no necesito nada Edificios de no sé qué Edificios ¿Qué más hay? Oh Ya construcción urbana A ver Y el pinche feliz reparador ya ni hizo nada Déjenme ver qué horas son Ok Ya le paramos Pero nada más déjenme llegar a mi helicóptero ¿Dónde está mi helicóptero? Ah no